Buen día, cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Daniel Candelario y hago parte del programa de licenciatura en matemáticas de la Universidad Nacional de Díaz de Díaz. En esta oportunidad nos encontramos en el paso cinco, reflexiones finales del curso didáctica. En este se nos ha pedido considerar algunas reflexiones finales acerca de las temáticas abordadas en el curso. De manera rápida voy a exponerles las reflexiones a las cuales he llegado en cada una de las unidades presentes en el curso. Voy a utilizar una presentación en PowerPoint para de manera representativa ir mostrando cada una de las reflexiones y terminando con la respuesta problematizadora. Listo. Voy a compartir pantalla un segundo. Listo. Vamos a comenzar. Didáctica paso cinco, reflexiones finales. En la unidad uno que habla sobre el acercamiento a los elementos de la didáctica. Aquí exploramos todo lo que tiene que ver con los fundamentos esenciales, ya sea objetivos, contenidos y métodos, los cuales nos proporcionaron en su momento una base sólida para poder acercarnos a esos entornos reales educativos. En este sentido nos referimos a las escuelas. Cómo fue ese acercamiento directo a las escuelas. Lo interesante de esta unidad fue llevar a la práctica todos esos conceptos aprendidos desde la teoría. Listo. Digamos que fue el primer contacto que tuvimos a esos elementos de la didáctica y obviamente fue un paso crucial para comprender todo lo que tiene que ver con la aplicación directa de lo que habíamos visto a inicio del curso que tiene que ver con básicamente la teoría. En la unidad número dos, que es el conocimiento profesional, docente y su desarrollo, el ejercicio que elaboramos acá fue básicamente una profundización en la construcción del conocimiento, todo lo que tiene que ver con reflexión, investigación y a grosso modo identificamos que pues básicamente la teoría nos mostró la importancia de un desarrollo continuo que debe llegar el docente, pero lo que realmente digamos que trazó una gran importancia en esta unidad fue el cómo identificar esas áreas de crecimiento personal y profesional que fue digamos que la clave en esta unidad. Listo. Cómo a partir de lo que yo aprendo puedo transmitir dichos conocimientos a los estudiantes. Y en la unidad tres, llamada transposición didáctica, básicamente aquí exploramos cómo cómo podíamos nosotros convertir el conocimiento académico en contenido significativo para nuestros estudiantes. Listo. Digamos que el desafío era repensar cómo podíamos establecer una información de tal manera que los estudiantes pudieran aprovecharla de una manera más sencilla. Listo. Ese era el gran reto en esta unidad. Digamos que en resumen, no solamente se trata de absorber teoría, sino de aplicarla de manera práctica en nuestro entorno educativo. Finalmente, dando respuesta a la pregunta problematizadora, tenemos la siguiente. ¿Cómo se articula en la formación docente el desarrollo de competencias curriculares, didácticas, evaluativas, metodológicas dentro de la observación participante como práctica pedagógica? Pues dentro de lo que hemos comprendido y es que la formación docente se configura como un proceso completo que obviamente va a capacitarnos a nosotros como futuros educadores para una futura labor en una aula de clases. Entonces, digamos que la estrategia pedagógica emerge desde ese mismo punto. En cómo nosotros somos capaces de propiciar para el desarrollo de esas competencias, la manipulación de esos, de esas competencias curriculares, al permitir obviamente la inmersión de estos mismos en entornos educativos, donde obviamente se exploran, se adaptan dichos contenidos y objetivos curriculares según las necesidades que nosotros veamos en cada aula. Entonces, de ahí, pues obviamente parte de la importancia de lo que tiene que ver con esas competencias curriculares. ¿Listo? Asimismo, obviamente, esta práctica va a contribuir a lo que tiene que ver con el fortalecimiento de esas competencias didácticas mediante la observación y la aplicación de diversas estrategias de enseñanza. Se fomenta también, de igual manera, el desarrollo de competencias evaluativas al participar activamente en la creación y aplicación de procesos de evaluación. Y, finalmente, las competencias metodológicas al explorar y poner, obviamente, en práctica, las distintas metodologías de enseñanza. Digamos que eso es como lo clave y, obviamente, la retroalimentación constante y teniendo en cuenta los elementos esenciales para la formación efectiva del docente en este proceso de aprendizaje, son los factores claves. ¿Listo? Espero que este diálogo es positivo, haya sido de su gran utilidad. Muchas gracias y, de verdad, que aprendí muchísimos conceptos claves en este curso para mi formación profesional como futuro docente. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.